Bueno, Mónica estuvo presente en una actividad que se desarrolló, obviamente, sobre el agua, una actividad de surfing. El título de la actividad es Soñando sobre las Olas. ¿Por qué el título y por qué la importancia de esta actividad? Es un surfing inclusivo, porque allí lo que se trata es que justamente participen personas con discapacidad. Un proyecto desarrollado entre la Intendencia de Montevideo y la Asociación de Guardavidas del Uruguay. Y como les decíamos, Mónica Lorenzo estuvo y trajo estas imágenes. Nos venimos hasta la playa Malvina. Aquí se está haciendo un surfing inclusivo. Es una actividad que incluye a personas con discapacidad, personas que son ciegas o que tienen algún tipo de discapacidad, además, de público en general. Vamos a hablar con una de las, justamente, coordinadoras del proyecto. Primero que nada, felicitaciones. Es la segunda temporada que lo están haciendo con tablas de surf adaptadas para personas con discapacidad. Sí, bueno, muchas gracias por venir a mostrar la actividad. Es un gran apoyo para que el proyecto siga funcionando y crezca. Este proyecto se llama Soñando sobre las Olas. Se originó en Brasil, a través del profesor Cisco Araña, que a raíz de trabajar con un alumno ciego, empezó a pensar, bueno, cómo adaptar el deporte para que esa persona se pueda manejar con autonomía. Entonces, a partir de ahí, creó una tabla especial para personas con baja visión o con discapacidad visual total, y otra multifuncional para personas con discapacidad motriz. Acá tenemos, justamente, una de las tablas. Contame cómo es la tabla para que, justamente, acá tenemos a Fernanda, que es una de las que, Maite, que la está usando Fernanda, es otra de las chicas. Contame cómo es, cómo la adaptaron. Bueno, esta tabla es una tabla soft, de 10 pies, 3 metros de largo, es ancha, o sea, que tiene una buena estabilidad. Tiene una quilla de goma bien blanda para que no lastimen en caso de una caída o algo. Tiene relieves en los bordes y en el centro, para que la persona pueda ubicar su cuerpo con equilibrio, ¿sí? Y, además, tiene este velcro y esta marquita redonda que se usa para que la persona pueda saber dónde acostarse bien adentro del agua. Si esa persona se acuesta muy adelante, al tomar la ola, se va a caer hacia adelante. Entonces, es importante encontrar el punto de equilibrio justo para cada persona. Y esta tabla lo permite. Los bordes y el relieve de central lo que permiten es que pueda ir acostado en equilibrio, pero también pararse y saber en qué zona de la tabla se está parado. Además, tiene dos zonajeros, que son estas piezas. Uno adelante y uno atrás, que lo que hace es que cuando la tabla tiene movimiento, adelante o atrás, emite un sonido particular que permite que la persona pueda, cuando entra al agua, manejar la tabla para pasar una ola, y a la vez, cuando va a tomar la ola, saber en qué momento la ola llega a la tabla. Entonces, permite manejarse con autonomía. Y el color es bien brillante y contrastante para poder ubicar las diferentes zonas en el caso de baja visión. Bien. Maite, la primera surfista uruguaya no vidente. ¿Estás contenta? Sí. Primero que nada, felicitaciones. Ah. Contame, ya te vi que en cuanto te trajeron la tabla, te subiste a ella. ¿Te encanta surfear? Sí. ¿Cuántas clases has venido? Tres. ¿Tres clases y ya te animás? ¿No te da un poquito de miedito el agua? No. ¿No? Es muy audaz. Tiene 11 años y es muy audaz. Muy audaz, le encanta el agua, sí. Y bueno, en la primera clase entramos saltando de alegría, desbordados, y bueno, que es también lo que produce este deporte y lo que se busca compartir. Pero también estamos con Fernanda. Fernanda, felicitaciones. Tú tenés una discapacidad y aún así te atreves a hacer surf. Te digo, realmente te felicito, yo no me he animado a hacerlo nunca. Contame, ¿cómo es la experiencia? No, bueno, me encanta, me divierto mucho. Es básicamente eso, es diversión pura. Pero, ¿cómo fue para vos enfrentar esta situación de estar, tirarte al agua con la tabla? No, a mí me encanta el agua y cuando me dicen del agua me meto para adentro y no me importa más nada, me encanta. ¿Cómo es la tabla? ¿Cómo la manejas la tabla? No, me paro, me pongo arriba y vamos al agua y ahí veo lo que hago. ¿Qué tiene esta tabla adaptada para que vos la puedas utilizar bien? Tiene unos panchos que se pueden agarrar ahí. Yo en realidad no utilizo muchas cosas, voy con la tabla sola, igual me puedo agarrar bien. Así que en realidad los panchos para mí no los utilizo mucho, pero están para agarrarse, yo qué sé, cosas así. Bien, ¿cuánto hace que estás haciendo surf? Desde el comienzo. ¿O sea, desde cuándo? Desde el año pasado, el verano pasado. Bien, y lo vas a seguir haciendo porque por lo que veo te encanta. ¿Ya tenés una tabla? No, no, no tengo nada. Bueno, en breve viene la compra entonces. Dale, dale. Bueno, realmente es una iniciativa que yo realmente lo felicito, está muy buena. Ahora justamente estamos viendo a Maite cómo se está preparando, porque en minutos nada más ellos van a estar haciendo esta actividad aquí en la playa Malvín que va a continuar durante todo el mes de febrero. No, 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 no